Cuando se cierra una puerta, se abre una ventana, pero a mí se me abrió una casa entera, porque la hermana de la prima de segundo grado, la tía Berta, se casó con don Sejimundo y se fueron a ir por un año a Tacuarembó. Y me dejó la casa a mí para poner nuestra boutique. Estoy más feliz que Paulino con el pelo lacio, te juro. Hola. Oye, ya tenemos 50 confirmados por la inauguración de hoy día. ¿Cómo si...? Pero si no tenemos nada listo, po. Ay, bueno, entonces vamos a hacer un carrete de casa nueva. Carrete de casa nueva, de casa nueva. Es bien fome, ¿o no? De casa nueva. ¿Qué compraste? Miki, 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 no me puedo sacar esto. ¿Pero qué te hiciste? Internet había una receta y yo la revolví, después me la eché y yo no me lo puedo sacar. Se me ocurrió una idea. ¿Qué idea? ¡Miki! Carrete de disfraces. ¡Sí! ¡Hey, Paulino! ¡Shh! ¡Hey, hey, hey! Ya, Miki, 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 Miki. Mira mi cara, arreglame esto. Ay, amiga. ¿Qué? ¿Qué me quedó? Mira, no te asustes, eh. Pero el otoño te tiene pálida. ¡No! Vicky. Vicky, nos vamos a quedar sin ningún producto para los clientes, po. Ay, relájate, yo me encargo de eso. Te voy a encargar de eso si ya no queda ninguno. Ay, espérate. Necesito un par de cosas. Buena, siempre Vivaldi. Nunca Pavarotti. Si no, ya hay coqui. ¿No te acuerdas esto del que soy tu pi... Ay, el Pauli tiene razón. Estamos atrasadas. Es hora de conectarnos. Primero, hidratar. Segundo, unificar color. Espérate. ¿Y si bailamos así como que vamos a quedar llenos de brillo? Ay, relájate. Tengo mierda así grita. Tercero, un poco de seducción. Ojos. Y por último, el toque final. Y ahora, los disfraces. Amiga, te ves preciosa. La flor perdida de Candy. Ahora tú. No sé si me convence tanto. Ay, gracias, Pauli. Por eso te amo. Y seco, 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 seco. ¿Qué estás? Amigas, están llegando. Llegaron, llegaron. ¡Ya voy! ¡Yo también voy! Vale, cóndete, 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 cóndete. Ahí está. Amén.